Mi pasión ha sido unir a Colombia a partir de un gol que hizo historia. Ahora tu pasión te convertirá en un ganador. Llega a Colombia Betplay. Hola, mi nombre es Cristian Gómez, soy graduado del Politécnico Gran Colombiano de la carrera de Negocios Internacionales. Bueno, actualmente soy gerente de Betplay, es una casa de apuestas deportivas. Yo me encargo de todo lo que tiene que ver con la parte de comercialización del producto y de la marca. La verdad es que sé que gran parte de que yo se me encuentre aquí trabajando como el gerente general de esta marca, se lo debo al Poli. Empezar en el Poli es un gran paso, un gran inicio para todos los que hacen su pregrado, ya que te da unas muy buenas bases, unas bases sólidas para la carrera, muy prácticas y teóricas al mismo tiempo. Y así mismo, pues, pienso que entre más empeño uno le meta a la carrera, más lejos logra llegar. Recomiendo muchísimo la carrera, la universidad, ya que crea grandes profesionales. Apuéstale a tu pasión con Betplay. Betplay, apuéstale a tu pasión.